¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión de este noticiero TVN 24. Yo soy Pamela Rojas y estas son las principales informaciones del día. Ricardo de los Santos defiende el barrilito, dos son total y absolutamente transparentes. Fallece Manuel Lora Pereyó, descubre nuevos depósitos de oro en Pueblo Grande y suspenderán el teleférico de los Alcarrisos durante 10 días. Con el objetivo de desmantelar varias organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos y narcotráfico, la Fiscalía del Distrito Nacional y el DICRIN realizaron la madrugada de este miércoles allanamientos simultáneos. Mediante los mismos, la policía indicó que fue desarticulada la banda conocida en el Bajo Mundo como Los 50-0 y fueron apresados 14 de sus miembros quienes están vinculados a varias muertes. Aunque las autoridades no han determinado si la banda tiene vínculos en el extranjero, indicaron que a los arrestados se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas, así como vehículos y varios teléfonos inteligentes. Los miembros de la banda Los 50-0 también son acosados de quitarle la vida a varias personas que son miembros de bandas rivales, como es el caso de Manuel Duval García, 33 años de edad, cuando se encontraba en un picapollo. De acuerdo a Pesqueira, vocero de la policía para apresar a los supuestos delincuentes la policía y el Ministerio Público realizaron una serie de más de 10 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. En otro orden, restando menos de 46 días para que finalice la legislatura del Congreso Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló este miércoles que no descarta la posibilidad de que sean conocidas algunas de las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo. Entonces pienso que ese es el camino que hay que seguir hasta tanto podamos tener las diferentes lecciones de las reformas, tanto de lo que se habla en términos de la Constitución como de la reforma fiscal. Entiendo que debe haber otra reforma que debemos discutir, que es ya la mencionada reforma laboral y sobre todo la reforma más importante o tan importante como la fiscal, que es la reforma de la seguridad social. En ese sentido, pienso que todos estos temas deben ser abordados no solo por el liderazgo del PRM, sino por el liderazgo nacional, con la finalidad de tener el parecer positivo o negativo de las diferentes fuerzas, porque no significa que todo el mundo necesariamente esté de acuerdo. Lo que sí nosotros sabemos es que el país juega un proceso electoral a sabiéndole que luego del proceso tendríamos que abocarnos quien ganara las elecciones a hacer un proceso de reformas que lo mejor siempre va a ser que esté precedido por diálogos con las diferentes fuerzas políticas y sociales de la República Dominicana. El Congreso Nacional tiene vigencia hasta el 16 de agosto, por lo tanto, no descarto que en este periodo, al que todavía le quedan aproximadamente dos meses, podamos abordar algunas de estas reformas, expresó a su llegada al órgano legislativo el presidente de la Cámara Baja. En otro orden, un repunte de los casos positivos de COVID-19 registró el país en la última semana con el registro de 571 nuevos contagios detectados en 20 provincias. De cada 100 pruebas que se realizaron la última semana, 28.56 dieron positivas al virus, mientras que la positividad acumulada en las últimas cuatro semanas superó el 10.22%. El total de casos activos del virus que reporta el país es de 633, mientras que la semana anterior el reporte oficial de 109 nuevos casos y una positividad semanal de 14.67 de las muestras procesadas. Esta semana, el Ministerio de Salud Pública reporta 3.165 pruebas de laboratorio procesadas para confirmar o descartar el virus. Las 12 reformas que serán implementadas por el Poder Ejecutivo durante el periodo 2024-2028 y la posibilidad de que algunas de estas sean depositadas en el Congreso Nacional para ser aprobadas en esta legislatura, generan inconformidad en sectores de la oposición. Hamlet Melo, en representación de la Fuerza del Pueblo, aceleró que de ser necesario su organización política se manifestaría en contra de los intentos gubernamentales, ya que considera que la Carta Magna no requiere en la actualidad ninguna reforma. Si hay 12 reformas que ya el Presidente de la República le ha anunciado, ¿cuáles entienden que son las más importantes? Si le conviene el país. Nosotros como partido de oposición vamos a estar ahí, ojo visor, vamos a estar ahí frente al Congreso, frente a donde ellos quieren que estemos, pero vamos a estar defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano. El 30% de los dominicanos pensantes que votaron por la Fuerza del Pueblo a ese pueblo que tenemos que defender. O sea, ¿ustedes tomarían las calles si el gobierno se alista a presentarla? Si es necesario, tomaremos las calles y tomaremos el Congreso, lo que tengamos que tomar. Lo que sí tenemos que hacer es defender los mejores intereses del pueblo dominicano. Yo entiendo que no hay necesidad de modificar en este momento ni la Constitución ni la reforma fiscal. Hay que esperar que ya lleguen las nuevas autoridades en este Congreso. Es lo que la Provincia, en este caso, amerita. Pero ya ellos, con su mayoría mecánica, evidentemente tendrán la última palabra. Asimismo, su colega del partido y hemiciclo, Juliana O'Neill, se sumó a estas expresiones, resaltando que la Fuerza del Pueblo tiene el derecho de protestar y expresar su negación. Algunas reformas de las curules. Mientras tanto, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Moisés Ortiz, advirtió a la dirigencia Verde-Bochica de abstenerse a las consecuencias si alteran el orden público. Las declaraciones fueron ofrecidas antes de la sesión celebrada hoy, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y su homólogo en el Senado, Ricardo de los Santos, no descartaran que los documentos sean depositados antes del 26 de julio, día en el cual culmina la legislatura actual en la Sala Legislativa por el Poder Ejecutivo. Una triste noticia murió la tarde de este miércoles el doctor Lora Pereyó, quien sufrió una caída que le provocó serias complicaciones de salud. Pereyó permaneció por más de una semana ingresado en la Clínica Unión Médica del Norte. El doctor era director del Servicio Regional de Salud Norte Central y fue trasladado el martes en un avión ambulancia hacia un hospital en Houston, Texas, en Estados Unidos. Y el ministro de Salud, Víctor Atala, fue juramentado por el ministro de Educación, Ángel Hernández, como miembro del Consejo Nacional de Educación durante una sesión realizada este miércoles en el Salón en Filia Pepín del Ministerio de Educación. Pertenecer a un Consejo de Educación se hace ser útil a ese primer y ser compromisario. Es uno de los actos más nobles que puede tener una persona, participar en el desarrollo de la nación. Que Dios nos lo inclina, que la política de aquí salgan las mejores decisiones para que nuestros estudiantes reciban, como decía anteriormente, el mejor pan y la mejor pura para el profesor. Muchas gracias, profesor. En su discurso, el ministro de Salud expresó su compromiso con el nuevo rol. Pertenecer a un Consejo de Educación nos hace ser útiles por sus compromisarios de uno de los actos más nobles que puede tener una persona. Participar en el desarrollo de la nación. Que Dios los bendiga y nos permita que de aquí salgan las mejores direcciones para que nuestros estudiantes reciban la mejor enseñanza. Mientras que el ministro de Educación, junto a los demás miembros del Consejo, dio la bienvenida a Víctor Atala, quien se comprometió en llevar las mejores prácticas desde el Ministerio de Salud para mejorar la calidad en el sistema escolar. Ahora es momento de una pausa y retornamos en breve con más de este noticiero TVN 24. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIND TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. David Collado anuncia que Abinader construirá el primer centro de convenciones de Santo Domingo. Alba Díaz con los detalles. El ministro de Turismo, David Collado, anunció este miércoles que el presidente Luis Abinader construirá el primer centro de convenciones de Santo Domingo y estará ubicado específicamente donde estuvo el Hotel Hispaniola. Mediante el decreto 296-22, el gobierno declaró de utilidad pública e interés social la adquisición por parte del Estado Dominicano de las porciones de terreno donde se encuentra ubicado el Hotel Hispaniol para ser utilizadas en la construcción del centro de convenciones de Santo Domingo. De acuerdo al comunicado, la orden ejecutiva estableció que los 30 solares se compren con fondos provenientes del Ministerio de Turismo Mitur y declaró de urgencia que el Estado Dominicano entre en posesión de los indicados inmuebles a fin de que pueda iniciarse de inmediato la construcción del centro de convenciones de Santo Domingo. Para TVN24, Alba Nelis Díaz. El Contralor General de la República, Félix Santana García, advirtió que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley 311-14 sobre declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos serán muy estrictas con los que violen dicho procedimiento legal. Tanto la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, así como la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico del Palacio Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública realizan acciones para que todos los funcionarios, quédense o no se queden, sean trasladados o sean confirmados, presenten su declaración jurada a partir del 16 de agosto, expresó Santana García. Tendrán que presentar su declaración jurada a más tardar 30 días una vez concluido el primer periodo. Hay consecuencias. Número uno, se les suspende el sueldo hasta tanto presente su declaración jurada. Se recuerda que el Contralor General de la República, Félix Santana García, es miembro de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos creada por el Presidente Luis Adolfo Abinader Corona mediante el Decreto 343-22 del 6 de julio del referido año. El citado decreto también ordena a la Contraloría General de la República a no autorizar la inclusión en nómina pública de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con el requerimiento establecido en la Ley 311-14. Los criticados y millonarios fondos que maneja mensualmente el Senado por concepto de barrilito fueron defendidos este miércoles por el Presidente de la Cámara Alta, nuestra compañera Alba Díaz, con los detalles. Pero eso es algo que es totalmente, total y absolutamente transparente. Eso tú tienes que liquidarlo. Los criticados y millonarios fondos que maneja mensualmente el Senado por concepto de barrilito fue defendido este miércoles por el Presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, quien justificó los fondos al argumentar que el dinero es constantemente auditado en el Congreso. Antes de entrar a un reconocimiento, el Presidente del Senado expresó que los fondos del barrilito que suman más de 200 millones al año son total y absolutamente transparente por los controles que impone la Cámara Alta para desembolsar los recursos. De los Santos explicó que, por ejemplo, para cubrir una receta médica de 500 pesos, el senador que maneja el barrilito debe llevar copia del documento, otra copia del documento de identidad y de la persona que será beneficiada. Para TPN24, Alvanelis Díaz. En otro ámbito, el Poder Judicial Dominicano convocó al concurso de oposición para ingresar al programa de formación de aspirantes a jueces y juezas, proceso 1 del 2024, que tiene por objeto cubrir las placas vacantes en los distintos departamentos judiciales. El concurso, el primero de dos programados para este 2024, consta de las siguientes fases, recepción y revisión de expedientes, comprobación de competencias, conocimiento y aptitudes, comprobación de la idoneidad del perfil y, finalmente, publicándose el resultado al concluir el concurso de oposición. Se explica en una comunicación de prensa. Y el Banco de Reservas ingresó como miembro afiliado a la Organización Mundial del Turismo, ONU Turismo, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de promover el turismo mundial y del que forman parte unas 500 empresas y organizaciones públicas y privadas procedentes de diversos países. De acuerdo con una nota de prensa, el ingreso formal de la institución bancaria dominicana se produjo en el marco de la celebración de la 121ª sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, celebrado en Barcelona, España, donde el Banco estuvo representado por su directora general de negocios turísticos, Yanira Papaterra. Ahora vamos a conocer las actualizaciones del clima y pasamos con el ingeniero meteorólogo Francisco Holguín, quien nos amplía las últimas informaciones climáticas. Muchas gracias. Con ustedes en la tarde-noche de este miércoles. Un miércoles caluroso. Se observa que algo de energía estará llegando. Y antes de la medianoche, miren ustedes lo que nos muestran las herramientas que en esta zona de Sánchez Ramírez, Monteplata, en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, esta zona del este del país, se puede generar uno que otro chubasco. Por eso le digo que no sea sorpresa para usted si antes de la medianoche usted siente que están ocurriendo algunos chubascos, sobre todo después que ya no tengamos la presencia del astro sol, que no sea sorpresa para usted porque ya le estoy indicando que las condiciones producto de la dinámica atmosférica favorecen a que se presenten algunos aguaceros. Y para mañana jueves, observen ustedes lo que nos muestran estos visualizadores. Como ya les vengo indicando que las condiciones comienzan a ser más húmedas, ya para mañana se observa un patrón meteorológico de más humedad y los aguaceros serán aún mucho más notorios que lo que vamos a observar en el día de hoy. Así que ya lo sabe, para mañana jueves se ve un ambiente de más probabilidades de lluvias para que este calor al menos ceda un poquito, aunque sea en el momento que se estén originando las precipitaciones. Muchas gracias Francisco. Ahora vamos a una breve pausa y retornamos de inmediato con más informaciones. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. La empresa minera Precipi Gold acaba de descubrir nuevas anomalías de oro en Pueblo Grande, un proyecto minero próximo a los yacimientos de Pueblo Viejo, municipio de Cotuí, cuyos resultados le proporcionarían a la empresa la base para agotar una próxima fase de perforaciones en esta zona. Así lo anunció la compañía canadiense en un comunicado, la cual es propietaria de esta iniciativa minera que se desarrolla en el país. En otro orden, la Oficina de Desarrollo para Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana informó que las líneas 2 del teleférico de los Alcarriso será suspendida durante 10 días por mantenimiento contemplado en el programa de operación. El servicio será interrumpido desde el 19 de este mes hasta el 28, reanudando el servicio el sábado 29 a partir de las 6 de la mañana. Ahora pasamos a las internacionales y vamos a México. Una semana después de la elección más importante de la historia de este país, una delegación estadounidense de alto nivel se reunió con el gobernante saliente y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿De qué hablaron? Nos contará Alex Ramírez, desde la capital mexicana. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, calificó de cordial su primer encuentro con autoridades de Estados Unidos y relató cuáles temas abordaron. Temas de comercio, temas de seguridad, de migración, los temas que también nos interesan a nosotros, de entrada de armas de Estados Unidos a México. Un comunicado del gobierno de Estados Unidos reveló que la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Liz Sherhut Randall, felicitó en nombre del presidente Biden a Sheinbaum por la histórica elección. Discutieron el valor duradero de la asociación entre Estados Unidos y México y las oportunidades que crea para brindar seguridad y prosperidad a la gente de ambas naciones. El mismo texto informó de una reunión previa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la cual el gobierno no ha comentado. Discutimos nuestros esfuerzos conjuntos en curso para reducir los flujos de migración irregular, promover el uso de vías de inmigración legales, invertir en abordar las causas fundamentales de la migración en toda la región y combatir el fentanilo y el tráfico de armas. El fentanilo, dice esta experta, sigue siendo tema central. También en Estados Unidos se están llevando a cabo un proceso electoral. Entonces creo que básicamente la urgencia tiene que ver con dos cuestiones, migración y fentanil. Son preocupaciones mutuas, como es para México ahora mismo la desestabilización que vivió el peso frente al dólar después de las elecciones del 2 de junio. El gobierno mexicano insiste en que todo está normal y que la moneda mexicana es la divisa que más se ha apreciado en el mundo. Con una recuperación del 8.8%. Alex Ramírez, Voz de América, México. En Brasil, los fuegos se han multiplicado por casi 10 en lo que va del año en el Pantanal brasileño. Normalmente la temperatura de mayor riesgo de incendios forestales suele comenzar en julio. Seguimos en Sudamérica porque en Brasil los graves incendios que sufre el Pantanal, considerado la humedad de agua dulce más grande del mundo, han arrasado ya el 32% de la superficie del parque, destruyendo la vegetación y poniendo en peligro la fauna. Según los especialistas, los incendios son causados principalmente por la acción humana, en especial por el uso de quemas controladas para regenerar o aumentar terrenos agrícolas. Sin embargo, la fuerte sequía ha empeorado la situación en los últimos meses. Los brasileños del estado de Mato Grosso del Sur hablaban este lunes de un infierno por los múltiples incendios que asolan el Pantanal, uno de los mayores humedales tropicales del mundo. Estamos intentando llevar el ganado al otro lado de la bahía para que tengan más posibilidades de sobrevivir. Por la forma en que viene el fuego, podría rodearlos y quemarlos hasta matarlos. Las cifras han hecho saltar las alarmas. Los fuegos se han multiplicado casi por 10 en lo que va de año. Y eso que esta región aún no se ha adentrado en la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, que suelen comenzar en julio y alcanzar su punto más álgido en agosto y septiembre. Las escasas lluvias caídas desde finales del año pasado han perturbado el régimen habitual de inundaciones, aumentando la vulnerabilidad de la región a los incendios. Se suponía que el Pantanal se inundaría en esta época. Es conocido como el humedal más grande del mundo y ahora lo vemos aquí. Es como un desierto, un infierno, fuego por todas partes. Se suponía que todo iba a estar inundado aquí, con un barco pasando por encima de la vegetación y ahora está muy seco debido al cambio climático. Es hora de abrir los ojos. Tenemos que estar dispuestos a cambiar y aún estamos a tiempo. El Pantanal alberga una fauna y flora rica y diversa. Entre sus habitantes hay numerosas especies de animales vulnerables y en peligro de extinción. El gobierno brasileño firmó esta semana un pacto con los gobernadores regionales para combatir los incendios. Mato Grosso del Sur ya ha declarado la emergencia medioambiental. En Estados Unidos, otro incidente violento que involucra a migrantes en la concurrida zona de Times Square acapara la tensión en la Gran Manzana. Ángela González con los detalles. La policía busca a estos dos sospechosos que se creen son migrantes y que vivían en un refugio municipal acusados de haber dado una golpiza y robado a un turista de Indiana en las afueras de este hotel en la concurrida zona de Times Square. Este incidente violento se suma a al menos cinco más que involucran migrantes y que han ocurrido en los alrededores de la turística plaza. Esta familia de migrantes venezolanos dice que el peligro está afuera y adentro de los refugios municipales y que la falta de documentos agrava la situación. Ruido excesivo y el uso de alcohol y drogas en los alrededores de Times Square generan quejas entre vecinos y visitantes. El alcalde asegura que su gobierno se esfuerza para proteger la calidad de vida de los neoyorquinos. Las leyes nos restringen en lo que podemos hacer. Nosotros, la Policía de Nueva York, hemos estado haciendo cumplir las leyes para asegurarnos de que parte de esa molestia pública sea algo que no vamos a aceptar. Organizaciones como el Proyecto de Defensa a Migrantes han denunciado un clima de rechazo hacia los recién llegados y han hecho un llamado a que se apruebe la Ley Nueva York para Todos para asegurar la protección y recursos para los migrantes. La ley prohibiría a los agentes de policía, del orden público y de recursos escolares, entre otras agencias, interrogar a las personas sobre su estatus migratorio y evitaría que se apliquen leyes federales en propiedades estatales y locales no públicas sin una orden judicial. En otro orden, la popular saga de El Señor de los Anillos vuelve a causar sensación, esta vez tras la muestra de las primeras imágenes de la nueva película El Señor de los Anillos La Guerra de los Rojidín, film que es realizado con animación tradicional 2D y producido por la New Line y Warner Bros. Animation. El largometraje se desarrolla unos 261 años antes de la épica búsqueda de Frodo para destruir el anillo único tendrá una duración de dos horas y diez minutos. Estas han sido todas las informaciones de este miércoles 12 de junio 2024. Pamela Rojas y les acompañó en este noticiero TVN 24. Nos vemos mañana si Dios lo permite.